Bueno, pues la semana ha ido bien, hemos entrenado bien, intensos, concentrados en el trabajo que teníamos que hacer hasta hace un momentito, intentándonos que todo lo que hay alrededor del partido nos influya lo menos posible. Y en cuanto a Guadalajara, me parece que es un excelente equipo, con por lo menos 6-7 jugadores que están al mejor nivel de la liga y alguno que otro por encima. Bien entrenado por Javi y que seguro que van a plantear un partido muy duro, muy táctico. Y bueno, vamos a ver si estamos por lo menos al nivel que llevamos las últimas semanas. Entonces competiremos sin ningún tipo de duda y espero que todo salga bien y podamos ganar el partido y dar una satisfacción. Y en el caso de que no sea así, porque esto no deja de ser un juego, pues enseguida estar preparados para apuntar los play-offs. Pero vamos, el equipo está súper metido en el partido y pensando solo en la victoria. ¿Preguntas? ¿Tiene que bajar el juego para ellos? Bueno, sí, yo creo que para ellos es importante. Pero ya han sabido ganar sin él en otras ocasiones. Hay jugadores que darán un paso hacia adelante. Durán, Solé, cuando juegue a los minutos le tenga Villena, seguro que también. Y lo que pasa es que sí, es un referente de juego, pero sobre todo también posiblemente anímico. Pero bueno, ya han ganado sin él y son igual de competitivos. ¿La dirección de lo mismo con Richard y con Marcos ya mejor de él? Bueno, hemos estado muy bien durante todo el año. Guillermo ha estado en un estado de forma extraordinaria. Ahora Guille y José llevarán un poco el ritmo de juego y Richard estará más en situaciones seguramente de jugar de escolta. En ese sentido estoy tranquilo porque los tres están a buen nivel y no tendremos problemas. En ese sentido. ¿Se nota la tranquilidad de la partida? Bueno, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad no tenemos. Estamos con la tensión del partido. Llevamos varias semanas esperando este partido y al final se nota un poquito. Pero bueno, es lógico. Todo el mundo tiene ganas de ganar y sabe lo importante que es el partido y al final un poco la tensión tiene que existir porque no somos de piedra. Además, yo creo que es bueno que haya nervios para empezar el partido. Pero que no, que bueno, que sea simplemente las ganas de jugar y de hacerlo bien. Que no te haga rotado en el parquero. Bueno, tenemos que tener una buena lectura. En ataque tenemos que tener una muy buena lectura de sus posibles defensas alternativas. Si tenemos, si estamos lúcidos y estamos, leemos bien los espacios, nos quitaremos problemas. Y atrás tenemos que estar muy agresivos, duros en el rebote, duros en uno contra uno, duros en situaciones de poste bajo. Bueno, va a ser un partido, como todos los que planteamos, Guadalajara, muy físico y tenemos que estar asimilados. ¿Vale a ver el premio en toda la temporada malquísima? Bueno, ojalá sea el premio. Hemos hecho una muy buena temporada, creo yo. Todavía no ha terminado y ojalá termine mañana. Si no termina mañana tenemos que estar preparados para seguir peleando. Pero si somos capaces de ganar, pues haríamos redondeado una temporada extraordinaria. ¿Pero este premio no va a tratar su premio? Sí, sí, sí. Seguro que sí. Porque todos los partidos que ha jugado contra nosotros han sido así y seguro que no va a ser menos. ¿Debe entender también que el partido es lo que supone mañana? Hombre, la afición de Cáceres tiene la suficiente experiencia para saber que mañana va a estar a muerte con nosotros. Que si conseguimos sacar el partido será una gran fiesta. Y estoy seguro que entenderá que si se pierde, porque esto no deja de ser un juego, pues estará preparada para seguir apoyando en los play-offs porque no es una afición neófita en el baloncesto. Lleva muchos años y sabe que esto no es fácil. Que sería lo ideal y redondearlo. Nosotros vamos a ir a muerte y el equipo sinceramente solo piensa en eso. Pero si no, pues seguro que van a saber entender que queda todavía un mes de baloncesto. Ojalá no sea esa situación porque en la cabeza de ninguno de mis jugadores está. Mi obligación sí es tener que dar un paso por delante porque los play-offs empezarían muy pronto. ¿Cómo juegas? Pues un juego muy físico, muy duro, con contacto, con posibilidad en momentos puntuales de la Liga han utilizado defensas alternativas. Nosotros hemos trabajado. Un equipo muy duro en el rebote. Versátil porque puede jugar con alero cerca del aro. Y cuatro como Nicolis tirando, como Duen, jugando situaciones de uno contra uno abierto. Bueno, hay que estar muy listo y muy preparado tácticamente para ir solventando los posibles problemas que nos puedan ir poniéndonos. ¿Qué le van a decir para los partidos antes de salir de 10 horas, 24 horas antes de...? Bueno, todo ya está dicho. Llevamos varias semanas con la presión de tener que ganar sí o sí para llegar a donde hemos llegado. Y ahora la gente está muy metida. Hemos hablado de lo duro que ha sido el camino hasta ahora. Que nos merecemos el tener la satisfacción. Que no quede por nosotros el dar el trabajo del 120% para poder hacerlo. Que lo importante es que estemos tranquilos. Que hagamos lo que sabemos hacer, lo que hemos entrenado durante todas estas semanas. Y que no hay nada más seguro para sentirse seguro en una pista que el saber que hay nueve compañeros y cinco del cuerpo técnico que están a lo mismo que tú, poniendo el 120% y eso te da mucha tranquilidad. Entonces, el sentirse arropado, el saber que todos vamos a una, que vamos a tener una afición que nos va a apoyar incondicionalmente, eso nos tiene que dar seguridad y no presión. Pero personalmente, mucha vuelta con el partido. Bueno, desde el principio de temporada, según iban pasando las jornadas y nos veíamos arriba y con posibilidades, pues piensas que vas a tener esa oportunidad. Yo sabía que si trabajábamos como lo hemos hecho íbamos a poder conseguirlo. y ahora, pues mira, nos ha llegado, el partido se ha trabajado, todo sea que no salgan las cosas bien. Y simplemente que, bueno, este palo cesto es un juego y hay otros diez jugadores que quieren ganar también y vamos a hacerlo lo mejor posible. Porque lo que sí tenemos es que quitarles un poquito de dramatismo al partido para que esa losa no pese en los jugadores. ¡Suscríbete al canal!